Hola amigos de YouTube, les habla IH Tutoriales y en este tutorial les voy a enseñar cómo instalar Android 6.0 Marshmallow, la nueva versión de Android para Samsung Galaxy S4. Quedate acá y continuemos. Bueno, lo que necesitamos para hacer esto del Android 6.0 para Samsung Galaxy S4 es tener estos dos archivos que dejaré en la descripción del video para descargárselo. Lo tienen que mandar al ASD, si o si tenemos que tener un ASD para poder hacer esto y también lo que necesitamos es tener el modo recovery avanzado. Si no sabes cómo hacerlo te dejo en la pantalla o si estás con el celular te lo dejo en la descripción del video para que te vayas a mi anterior tutorial para que puedas seguir cómo instalar este modo recovery avanzado. Y bueno, vamos a pasar al celular así que continuamos pronto. Bueno, ya teniendo los dos archivos en la tarjeta ASD lo que tenemos que hacer es entrar al modo recovery avanzado. Lo cual lo tenemos que hacer de la siguiente forma, primero que nada apagando el celular y luego subiendo volumen, botón home y botón de encendida. Bueno, vamos a hacer eso y vamos a apagar el celular. Una vez apagado el celular, esperemos, ahí está. Una vez apagado el celular tocamos home, botón arriba de volumen y encendida. Una vez que encienda el celular soltamos el home y nos vamos a ir al modo recovery. Vamos a esperar un segundo. Ahí está, aparece el modo recovery. Y ahora nos vamos a resetear el teléfono. Vamos a limpiar un poco. Vamos a tocar reset. No, vamos a tocar reset. Vamos a tocar cliento install new ROM. Vamos a tocar que sí. Ahí está, va a empezar a hacer eso. A ver bien, esperamos un toque. Tiene que tener un porcentaje de batería más o menos arriba del 75%. Bueno, ahora nos vamos a... Espera un segundo que no me acuerdo cómo se hacía. Install zip. Y vamos a ir a la tarjeta SD Card 1. Una vez encontramos esto, vamos a ir al archivo que le dejé, resurrección 6.0. Y vamos a tocar ahí para instalar. Vamos a instalar resurrección. Una vez hecho esto, vamos a tocar acá y vamos a instalar los Gags. Vamos a instalar acá de vuelta en la tarjeta SD. Y vamos a instalar la tarjeta SD. Y vamos a instalar. Y vamos a ir al archivo. Y vamos a instalar. Y vamos a instalar el teléfono. Gracias por ver el video. 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 Acá le vamos a poner el idioma. En este caso yo voy a poner en español. Español, Estados Unidos. En realidad es de Argentina, pero es el primero que encuentro. Vamos a tocar siguiente. Vamos a poner acá y listo entendido. Ya tenemos Android 6.0 Marshmallow. Si fijan bien las opciones, vamos a bajar a las configuraciones. Como les digo, es una versión beta, no es la versión oficial. Y como verán acá, a ver dónde está, 6.0.1. Y acá tenemos el malo a disco. Es parecido al juego de Lollipop. En realidad es el mismo. Tal vez un poquito más fácil, creo yo, que el de Lollipop. Ya perdí. Bueno, eso ha sido todo. Si te ha gustado el video, suscríbete, dale a like y bueno, compartirlo si te sirve. Bueno, espero que les haya gustado y que disfruten el Android 6.0 Marshmallow para Samsung Galaxy S4. Hasta la próxima.